... Un poco a colación de tu biografía, tu currículum de relatos, ¿El Círculo de Crisky sería un buen resumen de todo lo que ha escrito en otras antologías? ¿Dices el Círculo de Crisky como antología o como relato? No, la antología no, el relato, o sea, porque se llama así el libro. ¿Es un reflejo de toda tu carrera hasta aquí? Bueno, sería un fiel reflejo del tipo de literatura que escribo, eso sí. Es decir, no todos los relatos son de terror. Los que son de terror, no todos son de importión de terror. Me gusta, yo creo que el humor y el terror van de la mano, porque cuando pasas miedo eres más propenso a la risa nerviosa, ¿no? Yo creo que te ayuda un poco en el recurso humorístico, si estás contando una historia de terror, digamos que es más fácil para dejar un poco que descargue el lector de toda la tensión que estás creando con el clímax, ¿no? Entonces, en ese aspecto, yo creo que sí, la antología refleja un poco qué es lo que me gusta a mí escribir en general, claro. Los Siete Cuervos es fantasía, pura y dura, de hecho tiene un final muy bonito y en realidad prácticamente no pasa nada malo, ¿no? Pero luego tengo historias como Sombra, por ejemplo, que son bastante fuertes y, bueno, yo diría que no sería lectura para todos los públicos. Y luego tengo otras historias que tocan un poquito el terror, tocan un poquito la mitología, pero en realidad pretenden buscar la risa del lector, no por eso, porque son un poquito humorísticos. Entonces, yo creo que sí, que como toco varios palos, realmente serían los que en realidad a mí me interesan. Muchas gracias. ¿Qué has utilizado para realizar este tipo de conversaciones tan reflexivas? de nuevo también es un poco documentación indirecta creo yo uno de los puntos que consideraba más importantes de la novela era que los personajes resultaran creíbles y medievales una cosa que me inserría mucho en la novela histórica mal hecha es que los personajes piensen como gente actual que simplemente viste como gente de otra época, es muy absurdo entonces la idea de meterse en la cabeza de la mayor parte de los protagonistas de la historia forman parte de una secta religiosa guerrera de monjes guerreros de lo que sería la equivalente al siglo XI la gente obviamente no piensa como nosotros menos cuando estamos hablando de un escenario en el que los demonios reales campan a sus anchas por tu propia ciudad para ambientar y darle un modo coherente de hablar y de relacionarse entre ellos esta gente, de hablar entre ellos pues como digo hay referencias indirectas y luego quizás la más clara sea la regla de San Benedetto una regla monacal en la que explican cómo se tiene que conducir uno dentro de la orden religiosa entonces señala una serie de puntos de prioridades dentro del credo de estos personajes que les ayudan a comunicarse entre ellos en los que nosotros tenemos nuestras prioridades y nos comunicamos en ese modo sí que es verdad que quedan unos personajes algo arcaicos en ciertos sentidos y por eso también la idea de intercalar capítulos en primera persona que son quizás más densos y más exigentes dentro de lo que es el ritmo de la trama con capítulos en tercera persona que permiten dar un toque más de aventuras más ligero sí que creo que se refleja bastante bien que los personajes tienen una mentalidad que no es la nuestra de hecho hasta respecto a lo de los buenos y los malos cuando empezamos a ver la novela lo primero que pensamos es bueno los que van con el diablo son los malos los que van con Dios verdaderos son los buenos creo que a medida que avanza la historia se señalan muchos más matices dentro de las reflexiones de los propios personajes estamos hablando de seres humanos confrontados a un desafío qué es lo bueno qué acciones emprendemos para hacer que algo sea bueno o malo creo que es uno de los puntos importantes de la novela también no hay solo batallas la gente piensa también es muy reflexiva ese por lo menos de luego al señor David Miguel ya que estoy si alguien no tiene una pregunta intercedida por favor si hay alguna que la tiene aparte de ese folclore que has hablado en qué medida influye el folclore gallego en este caso puesto que hay bastante importante también no solo la leyenda esta inicial la mitad de Finisterre sino con otras más bueno a mí siempre me gustó la leyenda de gallegas obviamente yo creo que el hecho de que en Galicia haya tanta leyenda se ve también un poco a la topografía y al clima es decir cuando tú no sabes qué hay detrás de una montaña porque no es totalmente ya en el terreno pues te puedes imaginar que hay de todo meigas, trasnos provisomes entonces digamos que yo me crié con esos cuentos de brujas que digamos que en Galicia son más ricos como que en Carabotá también tengo estas leyendas y fueron los que me picaron un poquito el gusanillo luego a la hora de ver con lo cual a la hora de escribir ya involuntariamente ese es lo primero en lo que pensaba en lo que sí a mí me apetecía hasta el punto de incluso inventarte tus propias leyendas para que luego en un futuro pues en un artículo que es que en realidad es una leyenda que se intentaba tomas un elemento de un folclore y lo metes en un spam de cadenas fotocopiadas y ahí ya estás creando leyenda pues esa idea siempre me ha gustado a ver, ¿alquién más? Miguel, ¿y novela? Pues mira, novela han terminado no hace poco pero ya la manté, ¿verdad? No, pero cuando se... A ver, digamos ¿a qué novela que te refieres? ¿Sigo la misma temática que los relatos? Sí, bueno Sí, sí es la novela que han escrito es mitología a su media digamos que es una cosa que siempre me ha gustado mucho es tomar un elemento fantástico y colocarlo en un entorno que no es el suyo ¿no? Por ejemplo imaginaros una deidad sumeria y colocarla en el mundo actual pues por ejemplo trabajando pues o de tender una tienda de ropa o de programador en un banco y es el hecho en sí no sino cómo se desenvolvería esa deidad y cómo los personajes alrededor pues se verían influenciados por su aura mágica básicamente Y ahora que has escrito la novela te llaman aquí aquí otra vez Ahora que has escrito la novela aquí también ¿qué te llaman más? ¿seguirás escribiendo la novela o siempre te quedas decir bueno siempre hay alguna historia bueno siempre hay mucho debate entre el relato y la novela digamos como son son dos formas diferentes de escribir y de entender la literatura a mí el relato me gusta mucho y siempre me va a seguir gustando y siempre me va a seguir escribiendo el relato porque lo veo como pues como los polos pica pica es algo que te está allá en la boca de repente lo saboreas durante unos segundos y luego desaparece y lo tienes ahí como un recuerdo intenso la novela es más como un helado que te vas tomando con calma y que pues ya en función de gustos de cada cual pues puede gustar más o menos pero digamos que no se podría comparar son diferentes formas de ver la novela te exige una constancia cosa que no tiene el relato y te exige una coherencia en la estructura el relato digamos narrar con cierta intensidad o no buscar un nudo que le dé la vuelta un poco a la trama y en la novela no existe el nudo per se puedes hacer varios cambios durante el transcurso de la novela y realmente lo que interesa es la evolución de los personajes algo que el relato es muy difícil dicen que la novela vende mucho mejor que el relato cuando acabemos la gira os lo contamos haremos un estudio ¿segúntale una balanza? ¿segúntale una balanza? ¿segúntale una balanza? ¿segúntale una balanza? la balanza no seguro que la mía tiene 440 páginas ¿alguna novela por cierto de fantasía posteriori? ¿de fantasía a priori? no, bueno el editor me ha dicho que no voy a escribir la segunda parte porque en fantasía suele gustar el tema de explotar los mismos escenarios pero sí que es verdad que en estos momentos estoy más voltado en fantasía oscura o terror que en verdad fantástica en fantasía de dictamen aún así sí que tengo ideas creo que es normal cuando relaboras textos antiguos que te vuelven a surtir los personajes y te vuelven a dar ganas de volver a trabajar con ellos este año sí que escribimos relatos sobre el mundo de la balanza al menos para publicar en la web que te la doy para la experiencia novela como material adicional para los lectores pero no sé si un proyecto tan largo como una novela sería porque ya ha puesto otra pregunta para mi ¿alguno de los relatos de la antología del círculo de Crisky te ha dado ese te ha suscitado ese deseo de escribir una novela con él de alargarlo y dar las posibilidades al escenario? creo que contiene una corra no leer tu novela antes si pudiera acreditarte preguntas yo también absolutamente me voy a vengar pues en realidad bueno eso es un un tema también interesante en el aspecto de que tú cuando escribes un cuento mucha gente te dice ¿por qué no escribes novela de ese cuento? es que el cuento lo he escrito porque me ha salido así tiene su ritmo tiene su tempo y así a priori nunca buscas transformarlo en novela sino generas otra novela con otra historia si no tuvimos ideas para historias que contar pues entonces no estaríamos así entonces yo a priori no alargaría un cuento a novela precisamente porque como he dicho antes digamos que habían ocurrido diferentes y probablemente se notaría que sería una novela con mucha faja y no creo que era así me pediría escribir una historia aparte y que me dé la longitud que la propia historia me pida supongo que tú pensarás igual ¿no? Absolutamente supongo que lo has dicho por ejemplo que el nombre sin nombre ya se le ha hablado antes sí la que es la historia de Babilonia bueno la de Sanfeo Babilonia bueno también hay otra cosa yo a Miguel llevo mucho tiempo leyéndole distintas publicaciones y sí que me doy cuenta de que vuelve recurrentemente a ciertos escenarios por ejemplo la mitología sumería-babilónica han aparecido más de una pasión en tus relatos y sí que me llama la atención que no te haya dado nunca por abordar de un modo más ambicioso en el sentido de extensión y complejidad de trama que en este reloj reconoces tan bien bueno de hecho la novela he incluido en dos días claro eso no lo sé porque a mí no me la has enviado sí yo tengo una pregunta para los dos hay algunas pues de discos y de libros que cuando presentan un producto pone este disco gustará a los que las gustó tal otro este libro gustará a los que las gustó tal otro el libro de Juan Ángel ¿a quién estaría? y el libro de Miguel ¿a quién? ¿no? 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 primero contesta Oscar o primero los interesados los sueños los interesados los interesados ¿con qué libro compararías? bueno comparar un libro con otro está muy más porque entonces yo me podrían comparar con Stephen King y yo creo que Stephen King me parecería como incluso deligrante ¿no? hombre pues tres estilos sí que hay elementos que se puedan sacar ¿no? pues de estilo o de la trama y demás dentro de lo que es la fantasía ética creo que yo quiero más a lo que es Michael Mourke una fantasía un poco más cruda en algunos sentidos menos amable en otros y que busca unas raíces un poco más complejas incluso filosóficas en cuanto a la antología de Miguel pues es complicado porque bebe de fuentes muy nacionales e incluso entre los autores nacionales es raro encontrar gente que haya desarrollado lectores generales digamos que a mí me gusta narrar mis historias en un entorno que yo conozco entonces escribir una historia y ambientarla en Maine por ejemplo no debe de ningún sentido yo no soy de Maine y me gusta darle nombres castellanos porque al final y al cabo estamos aquí en España ¿no? entonces la verdad es que al día de hoy no conozco ningún escritor español que escriba terror mitológico y no podría compararme con él pero ya a nivel de anglosajón no sé quizás ¿qué voy a decir? que no me veo pero igual emparentado a un cazador de mentiras ¿no? de un tal David Hasso y Santiago Ximeno sí digamos que ese sería un poco la comparación buscar una leyenda y ambientarla en un mundo contemporáneo y de ahí pues que surja la historia de hecho esa no la tengo y me ha gustado mucho un comentario más bueno pues creo que con esto finalizamos y nadie más se atreve a hacer más preguntas ahora tenemos tiempo para firmar antes que nada sí que querría dar de parte de los autores y de la mía también gracias al Corte Inglés por ofrecernos el espacio de ámbito cultural y en concreto a Isabel que está ahí al fondo y es menos ya de firmar cuanto antes ¿no? espero que sea eso porque si no no lo estoy pillando pero bueno en cualquier caso ya os digo gracias por asistir espero que bueno espero que adquiráis los libros y que os gusten y espero también que los autores ya os regalen algunas palabras para conocer y muchas gracias Oscar también por presentarnos y haber tenido las novelas bueno está poco tiempo efectivamente no le hemos dejado mucho margen y gracias a todos por haber venido gracias gracias